¿Qué onda? Bienvenido a un video nuevo. Continuamos resolviendo la guía del Instituto Politécnico Nacional en la sección de álgebra. No inventes, ya vamos en el reactivo número 49, pero antes de que empecemos, tengo que decirte algo muy, muy importante. Escúchame muy bien. Necesito que vayas a la cajita de descripción y revises un link que tenemos ahí para ti. Ese link tiene el contenido más exclusivo acerca de las guías y de muchos temas que vienen en los exámenes de admisión y específicamente en el que tú vas a realizar estoy segura que va a haber ahí mucho contenido que te va a servir para que puedas revisar, estudiar y prepararte para tu examen. Y no solo eso, no solo hay videos, también hay simuladores, hay tareas, hay retos, hay un churro de cosas que te van a servir para poder prepararte. Y lo mejor de todo es que hay simuladores gratuitos. Entonces ve, date una vuelta por el link y revisa qué es lo que tenemos por allá. ¿Sale? Ahora sí, vamos a comenzar. Mi nombre es Grecia Tello y es un placer estar contigo aquí en el reactivo número 49. O sea, ya vamos en el 49. 49, perdón. Hemos avanzado un chorro juntos. Estamos en el penúltimo reactivo. Espero que nos vaya súper bien. Y ya nada más nos quedan dos, ¿va? Vamos a revisarlo. Dice, ¿cuál calcular el volumen de un cilindro si se sabe que su altura es el triple de su diámetro? Para empezar, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cilindro? ¿Te la sabes o no te la sabes? Bueno, si te la sabes, excelente. Si no te la sabes, ahí te va un truco. Para aprenderte las fórmulas, el mejor consejo que te puedo dar es no te aprendas nada. Entiende las fórmulas. Si tú las entiendes, nunca te tendrás que aprender algo porque sabrás de dónde salió. Y así ya no es necesario que tú te aprendas algo de memoria. ¿Vale? Vamos a ver una explicación rapidísima de lo que es el volumen de un cilindro. Primero que nada, mi cilindro. Obviamente no es un cilindro perfecto, ¿verdad? Pero imagínate que lo es. Imagínate que desde aquí para arriba no existe y que es un cilindro completamente perfecto. Si yo quiero saber cuál es el volumen de ese cilindro, tengo que conocer algo primero. ¿Cuál es el área de esta base? Primero que nada, tengo que determinar qué figura hay en la base, en todos los prismas. El cilindro cuenta como un prisma básicamente, pero no se le clasifica como tal. Tiene su propio nombre, cilindro. Pero pues digamos que la fórmula es muy similar. Lo primero que tengo que hacer es saber cuál es su base. Una vez que identifique cuál es su base, que en este caso es un círculo, como puedes darte cuenta. Debo determinar cuál es la fórmula del área de su base. Vamos a separar esto de aquí y vamos a imaginarnos un círculo. Este círculo, imagínate que es completamente perfecto. Si yo conozco cuál es el área de la base de este cilindro, que es un círculo, y después lo multiplico por la altura, voy a poder terminar el volumen. Porque imagínate que yo apilara muchos de estos, así muchos, 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 podría formar lo que viene siendo como una lata. Y si yo sumo el área de cada uno de estos por lo alto que está esta lata, voy a poder conocer toda su capacidad completa, o sea, su volumen. En resumen, ¿te sabes la fórmula del área de un círculo? Yo sé que sí, es pi por radio al cuadrado. Esto si yo lo calculo, pi por radio al cuadrado. Ahora, si yo lo pongo así como la base, suponiendo que fuera de este, y luego lo multiplico por qué tan alto está, voy a poder saber su volumen. Entonces vamos a multiplicar pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo, por altura. Y listo, ese es el volumen de un cilindro. Así de fácil. Ahora bien, ya tenemos la fórmula, excelente. Pregunta capciosa, ¿eh? Pregunta capciosa. Esta es la fórmula del volumen de un cilindro, ¿ok? ¿Tú sabes cuál es el volumen de un cono? Es lo mismo, nada más que dividido entre tres. A ver, un cono y un cilindro. ¿Por qué las fórmulas son iguales, solo que esta no se divide entre tres y esta sí? Deja en los comentarios cuál crees que es tu teoría. Quiero escuchar, ¿por qué crees que uno se divide entre tres y el otro no? ¿A qué se le atribuye esto, ok? Vamos a continuar ahora sí con el reactivo. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Entonces, ¿qué es lo que tengo que conocer? ¿Debo conocer cuál es el valor de pi? Pues, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo tú lo quieras ver, en todos los incisos ya viene pi. Eso significa que no les está interesando evaluarte si sabes cuánto vale pi, sino más bien están evaluando que te sepas la fórmula y puedas hacer una deducción de este párrafo para poder transformarlo y sacar el resultado. Entonces, el valor de pi ahorita no es importante porque es una constante y la vamos a dejar tal cual. Luego nos dice el valor del radio. Vamos a ver si conozco el valor del radio porque yo no lo veo en ningún lado, no sé si tú lo miras. Dice, radio, pues a ver, en el párrafo no viene. Dice que la altura es el triple diámetro, pero no dice nada del radio. En el dibujo tampoco viene, pero tenemos una información aquí que de este puntito hasta este puntito todo esto vale X. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa línea azul que se observa ahí? Es el diámetro. El diámetro vale X. ¿Sabes cuánto vale el radio entonces? Pues mira, el diámetro va de una orilla hasta otra orilla de un círculo. Si yo observara el círculo desde arriba, me daría cuenta que está algo así y el diámetro sería de aquí a aquí. Pero si yo quiero conocer lo que es el radio, pues es desde el centro hasta uno de sus lados, que en este caso, pues podría ser la mitad del diámetro, ¿no? De hecho, es exactamente la mitad del diámetro. Así que vamos a ponerle aquí X entre 2. Listo, porque el radio siempre es la mitad del diámetro. Ahora bien, ¿qué es lo que ya tenemos y qué es lo que nos falta? Ya sabemos el radio, listo. Pi no interesa ahorita en este momento. Y la altura, pues no sabemos cuánto vale, ¿verdad? Vamos a determinarlo con ayuda del párrafo. El párrafo me dice, si se sabe que su altura es el triple de su diámetro. ¡Oh my God! Y como ahorita sí sabemos cuánto vale el diámetro, pues ya se armó. ¿Por qué? Porque el diámetro me están diciendo que es X. Y si me están diciendo la altura es el triple del diámetro, sería 3 por el diámetro que es X. 3X. Listo, ya tenemos todos los datos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a utilizar la fórmula volumen es igual que pi, ok, multiplicado por radio al cuadrado, que en este caso vamos a poner un paréntesis al cuadrado, ahí, al cuadrado, y multiplicado por la altura. Sustituimos, aquí vamos a poner el radio y aquí la altura. En este caso el radio, según esto, es X entre 2. Y la altura, como puedes observar, es 3X, entonces simplemente 3X. Vamos a multiplicar todo lo de arriba por todo lo de arriba, todo lo de abajo por todo lo de abajo, pero antes hay que ocuparse del cuadrado, recuerda jerarquía de operaciones. Entonces, un momento, vamos a hacer eso. Le voy a poner un 1 abajo a los que no tengan nada en la parte de abajo. X al cuadrado, pues sería X al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4. Y lo multiplicamos por 3X y le vamos a poner un 1 abajo para multiplicar más fácilmente. Multiplicamos todo lo de arriba por todo lo de arriba. En este caso, todos estos se van a multiplicar. ¿Cuánto sería? Pi por X al cuadrado por 3X. Ok, vamos a poner hasta la parte de enfrente lo que vienen siendo los números, o sea, los coeficientes, que viene siendo el 3. Después vamos a poner el valor de la X, que en este caso es X al cuadrado por X a la 1. Recuerda que cuando multiplico bases iguales, se deja la misma base, pero se suman las potencias. X al cuadrado por X me va a dar X al cuadrado. Y le vamos a agregar aquí a pi. Y en la parte de abajo, 1 por 4 por 1, pues son 4, ¿verdad? Sobre, bueno, vamos a poner aquí entre 4. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito, porque pues no alcanzo aquí el espacio. Vamos a poner 3 cuartos X cúbica de pi. Vamos a observar los incisos para ver cuál es el que le corresponde. 3X cuadrada no, 6X cuadrada no, 3 medios no, 3 cuartos de X cúbica, muy bien, por pi. ¿Y esto qué significa? Unidades cúbicas. Bueno, a ver si te van a poner en el examen esta especificación. Cuando notéis si son centímetros, si son kilómetros, millas, lo que sea, pues vamos a utilizar el término unidades. Y si estamos hablando de volumen, unidades cúbicas. ¿Sale, vale? Entonces, el inciso correcto es el inciso D. Y listo. Espero que hayan disfrutado mucho de este reactivo. Recuerda estar suscrito a nuestro canal, tener la campanita activa para poder recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Recuerda, mi nombre es Grecia Tello y soy parte del equipo de Univetas.com. Es un gusto estar contigo. Nos vemos en el último reactivo y que tengas un excelente día. Bye. Bye.